No usaste las de Titans todavía, ¿no? ¿Las de? Titans ¿Qué es eso? Las Mike Sí, sí empezamos, pero estoy empezando ahora ¿Puedes ir al Wattpad? ¿Puedes ir al Wattpad? Pero es influencia de la foto de esto hoy No es... De en vivo No, soy influencia de siempre que me quiero Uy ¿Qué? Pensé que no me lo diría No es de vivo, tío, es como... Un poco más de verbo Pero es un device Ni me hace ver la batería ya ¿Qué? ¿Qué? Si no quieres ver una conversación No, no, no... ¿Como mis seguidores? Espera, vea, vea, vea ¡Uy! ¡Está quedó! ¡Dipo en ti, man! ¿Seguidores? ¿Oye? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Me voy mañana a Italia. ¿Qué? Me voy mañana a Italia. ¿Qué? ¿Qué? Me voy mañana a Italia. Me voy mañana a Italia. ¿Qué? Ah, mientras estoy aquí, pero ¿qué? Cuenta la tu vida. A Felipe le da vergüenza decir que mañana se va a ir. No, no sé qué decir. Es diferente. ¿Qué? A ver, tú me preguntas. Ah, no. Ah, hay gente esa. Dale. Hi, hi, hi. De verdad. No, no hay preguntas. Hi, hi, hi. ¿Están los de aquí? Lola. ¿Perdad que saluda a la gente? Mira. Hi, hi, hi. Me voy mañana a Italia. Al International Summer School Intensive. International Summer Intensive. Claro. A lo mejor os lo grabo. No lo sé. ¿Debería salvar? Debería salvar. Pero fue así que... Mmm, mmm. A ver, le voy a buscar Voy Deja ir a chile Deja ir a chile Lo corta, ya lo voy a avisar No, por si acaso